Bienvenida gente a un nuevo video en el canal Bueno gente, volvemos con la aplicación de TikTok gente Y bueno gente, hoy les voy a traer otras posibles soluciones Que ya varias gente me ha estado comentando Que no les paga esta aplicación Que no les carga la barrita Que dice ver videos Yo ya hice un video sobre esto gente Les traje algunas soluciones Aquí les estaré dejando el video Que bueno, a algunas personas les funcionó y a otras no Y me estuvieron diciendo que busque otras soluciones Para arreglar este problema Así que bueno, hoy les traigo otras soluciones gente Pero ojo, no estoy diciendo que lo van a solucionar A algunos usuarios les funcionó y a otros no Así que bueno, tienen que probar gente Antes de comenzar con mi video quiero invitarles A que se suscriban a mi canal gente Y le dejen un me gusta en este video Y también abajo en la descripción estaré dejando Mi código de TikTok gente Para los nuevos usuarios Que pongan mi código gente Automáticamente le estará dando 20.000 puntos Y vamos a empezar a ganar dinero mutuamente gente Así que bueno, ahora comencemos con el video Vamos con la primera solución Si no les carga la barrita de TikTok bonus gente Están hora y hora viendo videos Bueno, esta solución sería Que primero borren el caché Segundo, se van a eliminar la aplicación Luego que la de cinta de gente Tienen que apagar el celular Y volverlo a prender Bueno, luego de esto Que hayan hecho todo el procedimiento Lo prenden al teléfono Y bueno, van a descargar TikTok nuevamente Y se fijan Si esa barrita ya le funciona o no He estado leyendo que este método A varios usuarios le ha funcionado Así que no pierden nada en intentarlo El segundo método gente Que muchos han estado comentando Es que la barrita de ver videos Se le queda en 5 minutos Y no avanza más Una solución para esto Sería Que si tú ya tienes un dinero ahí Acumulado Te recomiendo que retires El mínimo dinero a tu cuenta bancaria Por ejemplo, si tú tienes 100 pesos A esos 100 pesos lo retiras Ya sea por Paypal O por tu cuenta bancaria Y ojo, no es que el mismo día Se te va a arreglar la barrita Y va a empezar a cargar Sino que tienes que esperar Al siguiente día Y ahí sí Ya puede ser que te siga funcionando Este método puede decir Que sí funciona gente Porque Sí me ha pasado a mí Que cerré mi sesión Y inicié con otra cuenta que tenía Y bueno Al entrar nuevamente A mi sesión Me puse a ver los videos Y se quedó estancado En los 5 minutos Hice todo el procedimiento De retirar Y bueno Esperé al siguiente día Y ya se volvió A la normalidad Y empezó a cargarme Normalmente El tercer método Que le ha estado funcionando A algunos usuarios También Es que vayas A los 3 puntitos de arriba Y ahí te sale Un apartado Donde puedes Informar la TikTok Sobre el problema Que tú tienes Y bueno Luego de ahí Habrá que esperar 24 horas chicos O puede ser Hasta una semana Porque gente Ya saben Que no se imaginan La cantidad De mensajes Que deben tener Y bueno Son muchos los usuarios A los que tienen que responder Así que gente Sean pacientes Sé paciente Y bueno Si no te responde Volvé a intentar La cuarta solución chicos Es Siempre Actualizar La aplicación Es muy importante chicos Que actualicen La aplicación Que muchos piensan Que teniendo Una oración vieja Dicen que La nueva versión Es lo mismo Que no cambien nada Así que bueno gente Vayan a actualizar La aplicación Y con eso posiblemente Estará solucionado Bueno La quinta y la última Solución gente Es que prueben Con cerrar sesión Y volver a iniciar Puede ser que te funcione O no La última Este es un extra Si no te funciona Ninguno de los métodos Bueno Prueba con Formatear el celular Dejarlo como nuevo Y volver a entrar La aplicación Puede ser gente Una de esas Se solucione El problema Bueno gente Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si alguna de estas Soluciones Te funcionó Así que bueno Nos vemos En el próximo video Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!